Cuando la vida se complique, cuando todo salta mal Y poderte convencer Que todo va a estucar la mar La primera pregunta que te quiero hacer es ¿Qué miras de mí? La verdad, creo que todas las veces Creo que en poco tiempo Has logrado lo que muchas no han logrado en televisión Creo que es quien eres Y siempre estoy yo parte de lo que vales Y lo que has hecho Que no es nada fácil todo lo que tú has logrado Obviamente a lo largo de tu carrera en televisión Y la verdad, yo me siento muy orgullosa que tengo al lado Por cómo eres ¿Cuál es la primera impresión que te sentiste cuando me viste por primera vez? Bueno, la primera impresión fue en el canal Cuando ibas a entrar al reality La verdad, como sabes y te lo he dicho No fue como que... O sea, ok, es una chica súper... No, es Fiorella Bruno O sea... ¿Pero qué tenía más lo de yo? No, el tema... Tú sabes que a mí no me gusta el tema de las redes De la farándula Le huyo un poquito Y en cambio tú eres más... Ella siempre fue expuesta Entonces es como que... Yo con Fiorella Bruno, no Porque no quería estar envuelto en escándalos O en la farándula O en problemas Que era lo que se veía en redes Bueno, un poquito... Pero igual era lo que pasaba O sea, era lo real Era mi vida Pero a mí no me gustaba O sea, a mí no me ha gustado nunca exponer mi vida Me ha gustado estar... Si me peleaba o no me peleaba Si tenía un problema o no tenía En cambio yo me lo reservaba En cambio tú quizás... Era tu manera de ser Obviamente siempre es respeto Siempre... Cada cosa que hace una persona Merece su respeto correspondiente Pero en mi caso no O sea, era como que... Ya me conoces un poquito más Es como que la cámara no... No notas porque muchas veces... ¿Te gusta hacer a tu vida privada? ¿Te gusta mantenerla al marido? Muy reservado, exactamente Lo que es en mi vida de televisión Perfecto Pero el tema de lo que es mi vida privada No O sea, no quiero que la gente Lo guste cuidarlo un poquito más Me gusta... Una burbuja para que dure Porque tú sabes que en este medio La gente es mala Tú sabes que en este medio La gente siempre se mete a opinar Sin saber, sin conocerte Y uno de los plus que yo me di Fue conocerte O sea, el momento que nos comenzamos a acercar Fue donde todo el mundo me decía muchas cosas No positivas Y tú lo sabes, ¿no? Me decían no, con ella no, con ella no Pero yo creo que siempre me he caracterizado por Tomarme el tiempo de conocer a las personas Tomar mis propias decisiones No dejar que nadie influya en el tema de mi vida Y creo que aprendí a conocerte Aprendí a darme cuenta que todo lo que la gente habla En los pasillos Lo que la gente dice en redes sociales No tienen ni un poquito de verdad Que no eres una mujer perfecta Pero creo que tienes muchos, muchos, muchos Muchos aciertos Más que defectos Y ahora me toca a mí A mí Ya estoy nerviosa ¿Cuál es el mejor regalo, no material, que te he dado y por qué? Yo creo que desde que me diste mucha atención Te preocupabas demasiado por... Uy, voy a llorar Es súper sentimental No, en serio, como que te preocupabas muchísimo Estabas súper atento Súper caballero también Obviamente con algunos defectos como todas las personas Pero yo puedo rescatar eso Que me abrías la puerta Que... O sea, ya sabías lo que yo quería sin yo decírtelo Y sin conocerme Entonces como que Eras demasiado, demasiado atento y preocupado Yo creo que eso fue lo que... Lo que más me llamó la atención de ti ¿Crees que habrá cambiado? Sí, te lo he dicho Te lo he dicho que a veces siento que... Te olvidas de eso Fue lo que a mí me dio como que un poco de pie Para enamorarme de ti O sea, porque fue todo un proceso Al principio me gustaste Pero no es que me llamaste full la atención Aparte que eras mi capitán Y yo te veía como que con mucho respeto Como que una persona mayor Y yo una chiquita A pesar de que soy mamá y todo Pero yo me sentía así O sea, como que era una alumna más Entonces... Para mí fue súper difícil también estar en... En un programa contigo Y tú siendo el capitán Porque sabía que igual todo el mundo lo iba a tomar a mal Todo el mundo me iba a señalar Como... Obviamente como que tenías preferencia conmigo O cosas así Entonces como que sabía que... Hasta tu perfil De siempre un capitán bravo Y todo iba a cambiar Y creo que fue así Te toca ¿Cuál es el momento más inolvidable que has vivido junto a mí? Bueno, creo que hay muchos Creo que hay muchos momentos especiales Muchas cosas bonitas Yo siempre te he dicho y te he recalcado que... En el tema de... De lo que hemos vivido en nuestra relación Ha habido más cosas buenas que malas En el sentido que... Que... Como toda pareja, ¿no? Ha tenido sus altos y bajos Pero te puedo decir que... Creo que nuestros momentos han sido muchos de felicidad Quizás por malos entendidos O por nuestro carácter Es como que hemos peleado Pero de ahí creo que hemos llevado una buena relación Y uno de los momentos que quizás nunca me olvidó ¿Cuál? Que fue creo que uno de los momentos más especiales en mi vida Y en nuestra relación Y que quizás estábamos conociéndonos Fue la escapada a Montañita ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Hemos vivido varias veces a Montañita? La primera vez que nos escapamos Que nos fuimos en la mañana Y que bueno... ¿Con mis amigos? No, los dos Nos fuimos... Mira que yo no me acuerdo Un viernes, te acuerdas un viernes Que nos tomamos nuestra primera vez Y ahora fuimos en la mañana Y íbamos a grabar O sea, se van a enterar ahora Cuéntame un poquito Porque ya me olvidé No te acuerdas La vez que fuimos a Montañita Que nos fuimos un viernes en la mañanita Y regresamos en la noche Y llegamos al canal Y todo el mundo... Como que están los dos quemados Qué raro ¿No te acuerdas? ¿Sabes que no me acuerdo del día? Pero sí me acuerdo que íbamos al canal Y estábamos bronceados los dos Y como que todo el mundo se quedó así Como ¿Qué pasó aquí? Sí, ¿Qué pasó? Que tú dijiste que ibas a grabar ¿Te acuerdas? Claro A mi mami A tu mami A mi mami, por favor Si está viendo esto Se va a enterar, se va a enterar Se va a enterar Entonces... La vez que estaba el perrito Que jugaba con nosotros ¿Te acuerdas? Que jugábamos fútbol Ah, sí, sí, sí Creo que fue un momento especial para mí Porque creo que fue nuestra primera salida A sola Fue como que escaparnos así Un viernes de la nada A la playa en la mañana Y regresar de una al canal O sea, todo el día pasamos por allá Creo que fue algo súper Súper romántico Súper lindo Que me enganchó mucho más Y que sobre todo Me dio el pie para poder conocerte Más allá Poder conocer a Zafiorella Bruno Que quizás Solo la veía en el canal Y conversábamos en el canal Pero acá pudimos tener una conversación Como que más personal De lo que te gusta De lo que me gusta Y quizás eso nos unió más Entonces creo que son súper especiales Me toca Menciona algo que nunca te has animado a decirme La verdad Está difícil La verdad La verdad Creo que está difícil Porque yo siempre Creo que Desde que comenzamos a salir Fui súper clara contigo Siempre te he dicho todo Nunca te he ocultado algo Entonces como que Las cosas buenas Te lo he dicho Y las cosas malas también Entonces creo que No hay algo Que no te lo he dicho O no No lo sepas No hay algo Que te has reservado La verdad Que eres un hombre Súper maravilloso A pesar de muchas cosas Que obviamente Hemos venido con el camino Teniendo problemas Como tú siempre dices Como que conociéndonos más Y todo eso Pero puedo rescatar Sobre todo Que eres una persona Un corazón súper grande Que siempre te preocupas Por tu familia Y eso ahí Es A la hora de encontrar Es súper escaso Y eso Que eres un hombre Cuando te propones algo Lo haces Así está con miedo Pero creo que He estado ahí Para decirte Hazlo Ya Es el momento Y como que Te admiro muchísimo Yo creo que Si no te admiraba Como pareja Creo que no Podría estar contigo Porque Yo he tenido Muchas malas experiencias Y yo no te podría Comparar con mi pasado O sea Creo que ha sido Algo maravilloso Y ha sido una bendición Quiero estar Cuando la complique Cuando todo salga mal